Había jacón. Ah, es un negocio. Había para todo el negocio. ¿El suyo? Sí. Había una de aceite, pero... Como todo se puede mejorar y no puede. Pasa, pasa el miedo. No, no te preocupes. ¿Puedo volver? Esto, sí, por los 50, porque ahora mismo pues tiene... Tiene mucha idea para... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Han coincidido los mandatos. Y ha venido el limpio de... Buenos días. Cospedal nunca más. Cospedal nunca más. Es muy sencillo. No podemos permitirnos cuatro años más de Cospedal, que utilizaría el aval, la confianza de la gente. Algunos seguramente engañados. Simple y llanamente para rematar aquello que no le da tiempo en tan solo cuatro años. Y se lo digo a una presidenta que ahora, en estas fechas, precisamente, presentó su programa económico para Castilla-La Mancha con alguien muy conocido en estos días, con Rodrigo Rato. Quiero recordar que fue Rato quien vino con Cospedal. Están en las hemerotecas, lo vamos a publicar hoy. Rodrigo Rato quien vino con Cospedal a presentarse como ejemplo de lo que hay que hacer en España. Y precisamente por eso, porque Cospedal puso de ejemplo a Rato como modelo económico y como modelo de gestor, me gustaría que hoy se plantearan echarle del Partido Popular. Se plantearan echarle del Partido Popular por dignidad política. Voy a hacer un llamamiento muy claro a mucha gente que ha confiado en el Partido Popular, pero que distingue entre el Partido Popular y Cospedal. Yo sé de mucha gente del propio Partido Popular, o gente que ha votado otras formaciones políticas, que tiene claro que Cospedal es una cosa que incluso se está convirtiendo en el mayor problema para su propio partido político. Vamos a hacer un llamamiento a todo el mundo, a los que quieren votar en un sentido o votar en otro. Y cuando llegue el momento, haremos un planteamiento muy claramente comprensivo de diálogo y de moderación. No voy a formar gobierno con coaliciones de ningún tipo, bajo ningún concepto. No voy a hacer, por ejemplo, lo que está haciendo el Partido Popular en Andalucía, que es pastelear o intentar pastelear con Podemos para arrebatarle, ni más ni menos que la presidencia del Parlamento andaluz, a quien ha tenido la clarísima y abundante mayoría, como ha sido Susana Díaz. Esto simple y llanamente es el ejemplo muy claro de por qué no podían ganar las elecciones en Andalucía.